Ropa de franela Porte y corrección, gustos y maneras Todo un ganador Ten cuidado hijo, lo dice su mamá Es un chico serio, serio y formal Y no puedes aceptar Que a tu juego no quiera jugar No te ocupes más de mí Sabes cómo soy Cuello almidonado, camisa de Tergal Tus zapatos brillan al ir a trabajar Cuida a tus amigos, lo dice su papá Es un chico serio, serio y formal Y no puedes aceptar Que a tu juego no quiera jugar No te ocupes más de mí Sabes cómo soy Y tu vida se conserva en el campo Y mañana igual que hoy Por mí tus días Ya sabes cómo soy Ten cuidado hijo, lo dice su mamá Es un chico serio, serio y formal Serio y formal Serio y formal Amén.